Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en ti y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, necesitamos el don. Necesitamos el Espíritu Santo. El gran San Agustín dice, la ley nos fue dada para que descubriéramos que necesitábamos la gracia. La claridad que nos da la ley es la claridad sobre lo que es bueno y malo. Ese es un paso importante en la lucha contra el pecado. Pero saber qué es lo bueno y qué es lo malo no es suficiente, porque se necesita también el recurso interior, el motor interior, para vencer a lo malo y para practicar lo bueno. Y es ahí donde la ley se queda corta. Por eso necesitamos la acción poderosa del Espíritu, que es la que va a reventar esas cadenas interiores y es la que va a llevarnos a una lógica diferente, que es la lógica de la gracia, la lógica de la gratuidad. Esa acción del Espíritu, esa poderosa acción del Espíritu en nosotros, hace de nosotros criaturas nuevas. Cuando se ha roto esa cadena, cuando nosotros podemos responder a nuestra vocación plenamente humana, que es la vocación plenamente cristiana, entonces la teología habla de la gracia santificante. Esa llegada impetuosa, liberadora, gozosa, que nos otorga el ser hijos y que transforma nuestra condición mortal, eso es lo propio de la gracia santificante. Pero necesitamos también esa acción del Espíritu para poder trabajar en las obras que Dios quiere. Es sobre todo el evangelista San Lucas el que destaca el papel del Espíritu Santo, primero en Cristo y luego en los cristianos. Si uno tuviera que dar un nuevo título al Evangelio según San Lucas, podría llamarlo Hechos del Espíritu Santo en Cristo. Y el otro libro de él, el libro que nosotros llamamos de los Hechos de los Apóstoles, bien podría llamarse Hechos del Espíritu Santo en los Cristianos. La obra de Lucas realmente pone muy al centro y muy al frente el poder del Espíritu Santo. Es Lucas, por ejemplo, el que nos habla de cómo el Espíritu impulsa a Cristo, mueve a Cristo a realizar obras prodigiosas. Y en el capítulo sexto de su Evangelio, nos dice San Lucas, el Espíritu brotaba de él como una energía, dice, era una energía que los curaba a todos. El Espíritu que en cierto sentido se adueña de Cristo, dirige la misión de Cristo, sale por los ojos de Cristo, se deja sentir en la palabra de Cristo, se hace esplendoroso en los milagros de Cristo, vence al enemigo malo a través del ministerio de Cristo. El Espíritu Santo es gran protagonista realmente en el Evangelio de San Lucas. Ahora bien, hermanos, ese es el Espíritu que nosotros hemos recibido. Dios no tiene dos Espíritus Santos. Hay sólo un Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo, el mismo que consagró las entrañas de la Virgen Santísima, el mismo Espíritu que a través de Cristo realizó obras portentosas, ese es el mismo Espíritu que tú y yo recibimos cuando lo llamamos. Esto explica también esa frase tan profunda, misteriosa, sorprendente que está en el Evangelio según San Juan. El que cree en mí, dice Cristo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Y aún mayores. Esa es grandeza del poder del Espíritu porque efectivamente es la fe la que nos abre a esa maravilla, a esa obra preciosa del Espíritu. Y por eso, las obras que nosotros hacemos desde Cristo, en Cristo, para Cristo, llevan ese sello del Espíritu. Solamente con el Espíritu se puede edificar la casa de Dios. Solamente con el Espíritu se puede dar cohesión al cuerpo de Cristo. Solamente con el Espíritu podemos decir que el pueblo de Dios está preparado y dispuesto para toda obra buena. Es el Espíritu el que realiza todas estas maravillas. Esas maravillas del Espíritu se manifiestan en dones y en carismas. Los dones y carismas los necesitamos. No son decoración. Atención. Los dones y carismas no son decoración en la iglesia. Los necesitamos quiere decir que la iglesia para cumplir el mandato de su divino fundador requiere del Espíritu. No se puede hacer la obra de Dios sin Dios. No se puede realizar, no se puede volver real el reino de Dios sin Dios. esta fue una falla gravísima que tuvo una gran parte de la llamada teología de la liberación. La teología de la liberación convirtió el reino de Dios en un conjunto de valores luego convirtió esos valores en metas y luego convirtió esas metas en planes y luego convirtió esos planes en proyectos que nosotros hacemos. Esta fue la degradación del reino de Dios en la mayor parte sino toda la teología de la liberación. Lo repito porque es importante tenerlo claro. La teología de la liberación así llamada degradó la idea del reino de Dios. El reino de Dios pasó a ser un conjunto de valores fundamentalmente de justicia paz solidaridad luego esos valores se convirtieron en metas tenemos que llegar allá esas metas se convirtieron en planes que hacemos para llegar allá esos planes se volvieron proyectos proyectos pastorales proyectos diosesanos proyectos parroquiales proyectos de comunidades de base y en esos proyectos ya las fuerzas que entran en juego son las fuerzas nuestras entonces el reino de Dios se convirtió en un tema de estrategias de planeación de recursos y se perdió lo esencial porque lo esencial del reino de Dios es Dios reinando de eso de lo que se trata de que Dios reine no se puede hacer el reino de Dios sin Dios no se puede hacer la iglesia de Dios sin Dios no se puede edificar la casa de Dios sin Dios entonces Dios edificando casa para su gloria eso es la acción del Espíritu Santo por eso repito necesitamos los dones en nuestra charla anterior decíamos necesitamos el don ahora decimos necesitamos los dones y no se pueden reemplazar los dones de Dios con ninguna otra cosa no hay manera de reemplazarlo hay que recordar lo que es esencial de los dones de Dios y hay que recordar porque esos carismas son esenciales para nosotros es lo que vamos a intentar en los siguientes minutos vamos a basarnos en el esquema clásico de los carismas y en el esquema clásico de los dones empezando por los dones la teología basándose en un texto de Isaías y en una profunda tradición que tiene la gran sistematización sobre todo de Santo Tomás nos presenta que es lo propio de los dones y vamos a ver al examinar esos dones porque no son decoración porque utilizo esta expresión porque queda la idea todavía en mucho católico que ser católico es portarse bien básicamente en eso consiste esta idea no es mía es del Papa Benedicto que ser católico consiste en ser un bien portado este se porta bien eso es ser católico es decir en el cumplimiento de una serie de deberes que finalmente tienen que ver con la comunidad humana y luego que ya hay algunos que le agregan más fervor y ya hay algunos que tienen cosas raras visiones revelaciones milagros eso ya es otra cosa pero ser cristiano y ser católico es portarse bien esa es la idea que tiene mucha gente para ese modo de ver la iglesia católica la iglesia sería simplemente una institución moralizante que garantiza una convivencia social entonces que pasa que cuando cambia el panorama en la sociedad cuando aparecen otro tipo de reflexiones éticas humanistas filosóficas dicen sabes una cosa ya no necesitamos tu tal religión esa ya nosotros tenemos una ética intramundana suficiente para los propósitos de convivencia así que tú cura religiosa fraile monja vosotros sacramentos sobráis ese es el origen de la secularización y la laicización extremas que estamos viviendo es eso pero la culpa en buena parte es nuestra porque nosotros católicos hemos vendido la idea de que ser católico consiste en portarse bien y cuando tú identificas vida cristiana comportarse bien entonces la vida cristiana se convierte en la expresión de una institución moralizante y si ese mismo fin lo puedo conseguir sin tanto rollo con el cuento del pecado y el demonio los milagros los sacramentos pues entonces sobra la iglesia ese es el tiempo en el que estamos viviendo sobra la iglesia ya hace 40 años o cosa parecida lo decía un famoso laicista francés Dios Dios no viene al caso ese es el resumen del laicismo no viene al caso no lo necesitamos no se requiere para vivir para movernos por el tren por el bus por la oficina por la economía para navegar el mundo del entretenimiento o del conocimiento no necesito de tu Dios como tu Dios sobra entonces a lo sumo tu Dios puede ser una afición de tu mente y si tu tienes una afición en tu mente pues problema tuyo si la quieres encerrar allá en esa cosa que llamas iglesia pero no pretendas imponerla aquí esa es la historia del laicismo en buena parte culpa de quien de nosotros católicos supongo que en buena parte nosotros sacerdotes porque convertimos el cristianismo en simplemente un conjunto de códigos de comportamiento entonces el cristianismo que es también aquí apelo a las palabras de Benedicto una relación viva con alguien que se llama Jesucristo relación que se establece por la fuerza la unción y la inhabitación del espíritu que me abre a reconocer a Dios como padre y que me invita y me empuja a reconocer a los demás como mis hermanos que eso traiga como consecuencia unos estándares morales una promoción humana un mejoramiento de calidad de vida en muchos una declaración de derechos humanos estamos de acuerdo pero ese es ese es el añadido eso es lo que viene por añadidura pero primero hay que buscar que Dios reine casi que se puede traducir ahí buscad primero que Dios reine lo demás llegará ese es el problema que cuando se pasó del verbo reinar al sustantivo reino de Dios entonces el reino de Dios se volvió un conjunto de cosas que nosotros entendemos y traducimos como valores metas planes proyectos estrategias marketing esto lo que voy a decir lo he contado varias veces en los comienzos de mi vida religiosa me acuerdo que estábamos preparando una celebración de semana santa y en el lugar donde yo estaba se acostumbraba a hablar de una pascua juvenil es una pascua con apellido pascua juvenil y la persona una de las personas que organizaba una muchacha ciertamente muy lista muy despierta muy posesionada pues de su tarea nos decía al equipo nos decía bueno aquí hay que presentar un Cristo joven es decir como vamos a vender el producto no aquí a ver ha llegado un nuevo desodorante que vamos a ofrecer como un plus para este desodorante bueno que este no te mancha la ropa ahora ha llegado una nueva sal ayer por ejemplo conocí una sal que era monopotásica llegó una sal monopotásica entonces para que yo les compre su tal sal monopotásica me tienen que enseñar cual es la ventaja de la sal monopotásica bueno que la sal monopotásica tiene tales bienes entonces Cristo se convierte en un producto un producto que hay que vender como lo vestimos como lo arreglamos como lo empacamos quizás al vacío para que tenga salida para que se venda el producto esa es la degradación del reino de Dios pero el reino de Dios es tan sencillo como que Dios reine es así de sencillo y el que trae el reino de Dios es Jesucristo y la manera como llega el reino de Dios a nosotros es a través del poder del Espíritu porque el Espíritu es el que hace que la cadena que llevabas dentro y que era la que reinaba en ti se reviente y cuando se revienta esa cadena se cumple la parábola cuando un hombre fuerte está en posesión de sus bienes se cree seguro pero llega otro más fuerte más fuerte que ese primer fortachón el primer fortachón es el pecado el primer fortachón es el demonio y llega otro más fuerte y ese más fuerte es el Espíritu y cuando llega el Espíritu rompe la cadena trae el reinado de Dios y empieza Dios a reinar de eso es de lo que se trata los carismas los carismas no son decoración los carismas son indispensables pero dijimos vamos a empezar por los dones vamos seguimos la distribución clásica siete dones hay un modo fácil de acordarse de los siete dones tres de ellos tienen que ver particularmente con la unción y santificación del entendimiento de nuestra inteligencia otros tres tienen que ver con la santificación y transformación de nuestra voluntad y hay uno que de modo maravilloso unifica inteligencia y voluntad entonces recordemos en breve catequesis estas maravillas de los dones para que se vea por qué necesitamos los dones el primero de los dones que hay que recordar aquí es el don de entendimiento el don de entendimiento nos abre la inteligencia para comprender la palabra de Dios lo propio del don de entendimiento es descubrir el sentido de la escritura esto es absolutamente vital por supuesto porque solo con este don se completa vitalmente el propósito por el que fue enviada la palabra Isaías 55 la palabra no volverá a mi vacía para que la palabra llegue para que la palabra como esa espada de la carta a los hebreos llegue hasta las junturas del alma y el espíritu para que la palabra haga su obra se necesita el don de entendimiento el don de entendimiento es el que hace que la palabra de Dios sea palabra de la que ya yo no me puedo esconder palabra que yo no puedo manipular palabra que yo no puedo falsear palabra que yo no puedo dejar de entender palabra frente a la cual quedo absolutamente desnudo y al mismo tiempo absolutamente liberado don de entendimiento precioso que me muestra aquello que el Señor quiso decir con su palabra dice la constitución de Iberbum del concilio vaticano segundo para buscar el sentido propio de la escritura es necesario buscar que quisieron decir los autores sagrados esto es lo que hacen los grandes eruditos con sus investigaciones arqueológicas lingüísticas culturales históricas hay que buscar dice la de Iberbum hay que buscar que fue lo que quisieron decir los autores sagrados pero hay que buscar que fue lo que Dios quiso decirnos con esas palabras y en lo primero en que fue lo que los autores sagrados quisieron decir todavía nuestra inteligencia natural se vale bastante pero en lo segundo que es lo que Dios quiere decirnos con esas palabras y en particular que es lo que quiere decirme aquí y ahora para eso nos dice la misma constitución de Iberbum la escritura debe ser leída con el mismo espíritu con el que fue escrita la escritura es don precioso regalo precioso del espíritu como decimos todos los domingos en el credo niceno constantinopolitano este es el espíritu que habló por los profetas entonces la escritura es don precioso del espíritu pero será libro sellado para nosotros a menos que a menos que venga ese don de entendimiento el don de entendimiento es el que hace que tú presientas la sonrisa de tu padre dios detrás de cada página de la escritura el don del espíritu santo este don de entendimiento es el que hace que tú no te puedas defender del texto es un modo interesante de explicar los dones que no te puedas defender del texto que maravilla es lo mejor que te puede pasar que no te puedas defender de la biblia porque uno se defiende de la biblia uno se defiende uno tiene pretextos uno tiene excusas uno tiene justificaciones lo muestra claramente la misma biblia por ejemplo en el capítulo tercero recuerdas cuando Dios le pregunta a Eva le pregunta primero a Adán donde estás estoy desnudo le dice a Adán que porque descubriste que está desnudo y entonces estabas desnudo y le dice a Adán la mujer que me diste como compañera me engañó y luego le pregunta a Eva y Eva dice la serpiente ese es el ser humano siempre echándole culpa al otro no es que fue el otro fue él no él fue el que empezó mira lo que pasa es que lo que pasa es que yo soy pobre bruto y feo y entonces yo no entiendo nada y entonces yo no sé nada uno siempre tiene una justificación uno se justifica y si le salen todos los defectos y todos los problemas yo lo que pasa es que yo no entiendo nada yo nunca tuve estudio lo que pasa es que hay mucha injusticia en mi país lo que pasa es que esta sociedad secularizada oye tú te imaginas lo que podría suceder en tu vida si un día te presentaras ante la Biblia sin ninguna excusa tú te imaginas lo que es estar desnudo ante la palabra de Dios y dejar que esa palabra llegue con todo su impacto con toda su fuerza es la palabra que es capaz de crear un universo imagínate esa palabra obrando en ti la misma palabra que puede crear un universo obrando en ti gracias a Dios tenemos testimonio de una persona en la que eso sucedió se llama la Virgen María y ahí empezó el otro universo el universo nuevo entonces el don de entendimiento te pone en condición de Virgen María el don de entendimiento te pone desnudo ante la palabra para que dejes de poner tus parapetos tus excusas para que esa palabra te sacuda te golpee para que ya no sea parte de ti como le pasó a San Antonio Abad San Antonio Abad cuántas veces habría escuchado en su breve vida tenía unos 18 19 años cuando sucedió aquello ya habría escuchado aquella frase de ve vende todo lo que tienes dalo a los pobres pero un día entró a la iglesia según nos cuenta San Atanasio entra a la iglesia y escucha esa palabra y esa palabra ya no se le salía de la cabeza ya no se le salía es decir ya la palabra tuvo poder ya no tenía defensa Antonio esa es la maravilla del don de entendimiento que estemos desnudos desvalidos sin defensa ante la palabra y que esa palabra haga su obra en nosotros y entonces revela su luz y esa palabra realmente nos sacude y nos hace temblar la Biblia nos cuenta varios testimonios de personas que recibieron el impacto de la palabra y fue tan fuerte que los mató así por ejemplo en el profeta Jeremia se cuenta en el profeta Ezequiel perdón se cuenta como Ezequiel empieza a profetizar y va subiendo el tono y va hablando de la gloria de Dios y va hablando del pecado del pueblo y mientras está hablando el profeta cae muerto uno que le estaba escuchando ese es el impacto la palabra es un misil muy fuerte lo que pasa es que por eso uno vive escondiéndose entre los árboles del Edén uno vive escondiéndose y tiene siempre la disculpa lo que pasa es que yo con este reumatismo lo que pasa es que yo no he estudiado lo que pasa es que los ricos los pobres los comunistas los socialistas bendito el día en que ya no tengas ni una sola excusa ese día experimentarás más cerca que nunca a la virgen porque ahí estará la obra que el Señor hizo en ella eso es propio del don de entendimiento siguiente don el don de ciencia que es lo propio del don de ciencia lo propio del don de ciencia es poder ver las criaturas de este mundo y la historia misma tanto del mundo como la tuya propia como texto de Dios ese don si que es necesario en nuestro tiempo el don de ciencia te permite participar del conocimiento la mirada y la luz de Dios sobre los acontecimientos el don de ciencia te da una paz impresionante frente a la turbulencia frente a la inseguridad frente a los avances de la impiedad en nuestra época el don de ciencia refugio seguro hoy si que se necesita ese don de ciencia porque necesitamos ver en estas tormentas en estos aludes y sobre todo en esa boca que profiere insolencias el profeta Daniel salió no hace mucho al final del año litúrgico anterior el profeta Daniel nos presentaba aquel texto el texto de los monstruos donde sale primero un león que tiene alas de águila y cabeza humana y después sale un leopardo y después sale un oso y después sale una cosa tan deforme tan deforme esto está en el profeta Daniel una cosa tan deforme que ni siquiera intenta describirla el profeta solo dice que tenía diez cuernos y que tres de esos cuernos fueron arrancados y salió un cuerno pequeño con unos ojos y una boca es repugnante la imagen pero dice y era una boca que profería insolencias entonces a veces uno en nuestra época uno siente que la gente se atreve con todo se atreven con la eucaristía se atreven con la virgen se atreven con la iglesia se atreven con el papa se atreven con todo esa es la boca que profiere insolencias mis hermanos la boca que profiere insolencias ya está abierta y está vomitando su veneno y lo impresionante es que en el profeta Daniel ese texto y esto es lo que más me llama la atención ese texto nos recuerda este dato era tan impresionante la arrogancia de esa boca que profería insolencias que el mismo profeta dice y yo me quedaba fascinado él lo confiesa me quedaba fascinado oyendo las blasfemias las insolencias eso está pasando en nuestra época porque la gente se atreve con todo se atreven con hostias consagradas se atreven con la virgen maría se atreven con el pesebre se atreven con todo con todo se meten entonces en medio de esa turbulencia en medio de esa confusión en medio de ese alud necesitamos una mirada distinta necesitamos encontrar un mapa necesitamos que no tenga poder sobre nosotros la boca que profiere insolencias y lo único que nos rescata de la boca que profiere insolencias es la boca que pronuncia la sabiduría de Dios y eso es lo que en ese pasaje de Daniel termina rescatando al profeta la fuerza de la palabra de Dios o sea que eso tiene que suceder también en nosotros eso es lo propio del don de ciencia si uno no está repleto del don de ciencia y uno es obispo que le pasa se vuelve cobarde uno se vuelve miedoso uno dice no no espérate no podemos meternos con ellos porque entonces nos atacan muy duro no podemos meternos con los incrédulos no podemos meternos con estos ni con estos otros y entonces si uno es obispo y carece de una dosis doble triple cuádruple del don de ciencia uno se va volviendo cobarde 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 entonces no me meto con nadie y yo simplemente pues aquí hago mis pequeñas celebraciones y trato de quedar bien con todos y si uno es sacerdote y no tiene una dosis doble triple del don de ciencia entonces uno empieza a apagar la predicación y apagarla y empieza a buscar una predicación que no moleste a nadie en la antepenúltima misión que tuve en Estados Unidos me decía con una decepción terrible un hombre de allá un norteamericano me decía esto que realmente me asombró me decía él él es de ese país y me decía gracias por venir de Colombia me dice él gracias por venir de Colombia acá porque los sacerdotes de aquí él se refiere solo a los que él conocía hace mucho tiempo no se atreven a predicar todo lo que sea complejo todo lo que sea difícil le hace aborto imperio LGBT todo lo que sea difícil se omite de la predicación cuando falta el don de ciencia nos sentimos aturdidos por la boca que profiere insolencias y entonces no queremos pelear con nadie y entonces somos simplemente sonrisas apretones de mano palmaditas en la espalda y fotos y nada más cuando hay el don de ciencia entendemos que Dios está a cargo cuando hay el don de ciencia entendemos que Dios es el Señor de los tiempos buenos y de los tiempos malos es el Señor cuando la gente sale en gigantescas procesiones por las calles y es el Señor cuando por las calles únicamente nos insultan y nos maldicen él sigue siendo el Señor eso es lo que trae el poder del don de ciencia porque ese don de ciencia nos permite reconocer el trazo de Dios la escritura de Dios en los días de nuestra vida esa es una manera muy bonita de describir el don de ciencia el don de ciencia nos permite reconocer la escritura de Dios los trazos de Dios en los días de nuestra vida incluyendo los dramas personales como las enfermedades terminales incluyendo los dramas sociales como los que hemos mencionado hoy bueno y luego que otro don tenemos pues tenemos el don de consejo el don de consejo tiene que ver también con la obra del Señor la obra de su gracia en nuestra inteligencia el don de consejo es en primer lugar para volvernos capaces de captar lo que Dios quiere para mi en este momento es importante creo esta explicación lo primero del don de consejo no es para que yo aconseje a otros lo primero del don de consejo es para que yo me deje aconsejar por Dios es el don de consejo el que hace que yo vaya encontrando ese susurro fortísimo del Señor que me lleva a los lugares a las comunidades a las actividades que van a ser mayor bien en mi vida es el don de consejo el que me ayuda a evitar con prudencia aquello donde la victoria divina está en peligro precisamente estaba leyendo hace poco del tratado de la fe en santo tomás de aquino y se hace una pregunta de esas que solo se hace este teólogo dice el como debe ser el trato entre fieles e infieles entre creyentes y no creyentes y la respuesta de santo tomás es buenísima porque el dice si tu estas en una condición en la que ves en peligro tu fe esa relación no te conviene que sabiduría o sea no todas las relaciones te convienen hay relaciones a las que hay que irle tomando distancia porque porque no está ganando Dios porque no está ganando la gloria divina entonces necesitas el don de consejo el don de consejo para que el Señor te vaya mostrando oye no pero es que yo estoy en esta relación porque es que yo lo voy a convertir a él mira por falta de don de consejo en la iglesia han sucedido unas tragedias hay una comunidad religiosa cuyo nombre no diré porque tu sabes que esto se pasa por internet luego y ya tengo suficientes enemigos hay una comunidad religiosa que se fue a evangelizar a la India labor noble si las hay a evangelizar a la India hermoso y que paso con una gran parte de sus miembros que fueron evangelizados pero al revés y entonces salieron de allá a difundir budismo y a difundir hinduismo y a difundir chakras y a difundir no se cuantas cosas y las energías y los reservorios energéticos y sobre todo que todos llevemos la fiesta en paz entonces ahí es donde se necesita el don de consejo yo que pinto yo que pinto en esta relación cuanta gente he conocido yo ahí he conocido casos bueno estos son casos de mi país pero me imagino que se dan en otras partes ay me acuerdo tanto me duele una muchachita jovencita no vamos a decir que reina de belleza pero si tenía de guapa jovencita bonita piadosa en el coro de la iglesia y resulta de novio de un muchacho no tan bonito no tan del coro no tan piadoso pero bueno cada uno tiene sus gustos y realmente pues él tenía que gustarle a ella no a mí no el hecho es que entonces viene ese noviazgo pero claro el muchacho este que idea tiene de noviazgo pues la idea que tiene es con intimidad sostenida en do mayor entonces empieza pues todo un trato carnal y empieza intimidad intimidad y esta muchacha se da cuenta que la situación no va por ahí y cuando hablamos entonces me dice no pues es que yo estoy ayudando a convertirlo no sé si lo convertía entre las tres y las cuatro de la mañana o como era o como era la tal conversión entonces el don de consejo para que es es para eso no todo te conviene San Pablo dice todo puede ser lícito en algún momento pero no todo conviene para reconocer que es lo que conviene para eso necesitas el don de consejo y luego habitada habitado por ese don de consejo seguramente podrás también aconsejar a otros hay santos que han brillado por un don de consejo impresionante se cuenta de San Bernardo que llenó el siglo XII la figura de Bernardo llena el siglo XII porque su don de consejo no era solo don de predicación de sabiduría es que era don de consejo también es que este hombre aconsejaba a medio mundo y de un modo muy sabio entonces necesitamos llevamos tres don de entendimiento para que la palabra me deje sin disculpas don de ciencia para que la boca que profiere insolencias no tenga poder sobre mí don de consejo para no ir a meterme donde está en peligro la victoria de Cristo ahora vamos con los dones de la voluntad el primero que hay que mencionar es el don de piedad el don de piedad está conectado por la palabra euseveia en griego por la palabra pietas en latín está conectado con el amor que es propio entre padres e hijos que es lo propio del don de piedad lo propio del don de piedad es sembrar en ti un modo de amor y de relación con Dios como un hijo tiene con su padre el don de piedad empieza a crear en ti la manera como Cristo hablaba con su papá imagínate lo que hace el don de piedad empieza a darte el acento de Jesucristo cuando hablaba con su papá empieza a darte la confianza la intimidad la cercanía que Cristo tenía con su abá eso es lo propio del don de piedad y con eso recupera y eleva toda tu dignidad como mujer como hombre eleva tu dignidad y te da una capacidad de respuesta y te da una restauración emocional que haría casi inútil no siempre va a ser inútil haría casi inútil cualquier tratamiento de tipo psicológico es que es demasiado lo que Dios restaura demasiado en el momento en el que tú te sientes dramática irreversible fantásticamente amada amado por ese Dios cuando ese Dios empieza a reproducir en ti esa certeza entre los santos que han brillado en el don de piedad recordemos aquí a Teresa del niño Jesús famosa es aquella historia de como su oración favorita por supuesto es el Padre Nuestro era el Padre Nuestro y como muchas veces no podía pasar de la palabra Padre porque llegaba a Padre y se anegaba en gozo en llanto en contemplación porque porque mi papá es que mi papá es mi papá Dios es mi padre y ahí se quedaba eso es propio del don de piedad el don de piedad tiene una fuerza muy grande de restauración en las oraciones que vamos a hacer hoy hay que clamar ese don de piedad porque el don de piedad es el que va a rescatar a este mundo de la orfandad que es la orfandad pues eso que la gente se siente huérfana que la gente siente que no tiene papá y quienes son los que se sienten más huérfanos desde mi experiencia los jóvenes hay demasiado egoísmo en muchísimos papás de la actual generación de jóvenes como decíamos en otra predicación los papás están demasiado ocupados mejorando su currículum haciendo la quinta especialización pasando al segundo máster después del tercer doctorado los papás están demasiado ocupados haciendo turismo del más alto nivel los papás están demasiado ocupados manteniendo vivas sus redes sociales los papás están demasiado ocupados no tienen tiempo el uno para el otro menos tienen tiempo para los hijos y entonces tenemos una cantidad de huérfanos con papás vivos huérfanos con papás vivos eso tenemos en cantidades y luego nos quejamos que son rebeldes que son vándalos que son antisistema que son anarquistas pero es que ellos no son antisistema no son antisistema los volvimos antisistema en la medida en que fueron huérfanos con el papá y la mamá vivos pero claro se necesita conversión de los papás se necesita conversión de los hijos y se necesita lo que dice el profeta Malaquías de San Juan Bautista volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres entonces que se necesita ahí ración doble del don de piedad para todo el mundo necesitamos que Dios obre así con poder ya tengo algunos testimonios de como el Señor abunda en ese tipo de dones en algunos niños y jóvenes hay una comunidad de oración a la que acompaño siempre que puedo allá en mi ciudad en Bogotá y la historia es muy bella porque Bogotá es una ciudad inmensa y en buena parte inhóspita para el transporte público Bogotá está rondando los 8 millones de habitantes sugerencia para España no permitáis que las ciudades lleguen a ser tan monstruosas Bogotá es gigantesca y bueno a ese grupo de oración nuestro a esa comunidad asistía un papá una mamá y el hijo pero claro llegar era toda una odisea era una excursión como sé que hay varios colombianos aquí saben perfectamente de que estoy hablando era un viaje pues toda una excursión para llegar al grupo de oración y luego salir por la noche y recorrer no sé cuánto resumiendo los papás no querían volver al grupo papás que no estaban casados papás que estaban conviviendo no habían celebrado sacramento del matrimonio iban con el hijo les gustaba el grupo pero les parecía demasiado esfuerzo entonces decide el papá y está de acuerdo la mamá ya no volvamos al grupo está demasiado pesado hay que buscar algo más cercano el hijo que en ese momento tiene 10 años dice pues no estoy de acuerdo el hijo porque el hijo se ha sentido amado en el grupo porque el hijo está aprendiendo a orar en el grupo y empieza el niño de 10 años a convencer a los papás que si hay que volver al grupo y ayuda el niño a convencer a los papás de que es bueno que se casen y ya se casaron y ya se casaron eso 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 es lo que hace la fuerza del espíritu ese niño se sentía más hijo de Dios más hijo de Dios que hijo de su papá y de su mamá y por eso se atreve con los papás para hablarles de esa manera y logró eso y luego la hermana de él estaba conviviendo con el novio uno de esos novios que bueno digamos que no vamos a opinar más sobre el novio era el novio bueno pues el muchachito este con 11 años de edad logra que los papás perseveren en el grupo empuja para que los papás se casen luego logra a los 11 años logra que la hermana deje de estar viviendo en esa relación que es una relación de fornicación y de pecado de manera que la hermana dejó ese novio a los 11 años este niño ha logrado muchas más conversiones que muchos sacerdotes es que ese es el poder del espíritu es que cuando una persona tiene el espíritu santo cuando una persona siente la autoridad de su papá es como Cristo acuérdate en el templo de Jerusalén que edad tenía Cristo no dice que como unos 12 años bueno y a esa edad Cristo hablaba hablaba del papá es que es mi papá eso te lo da el don de piedad y que más te da el don de piedad pues el don de piedad también te da como sabemos la fortaleza tan relacionada con esto necesitas ese don de fortaleza ciertamente lo necesitamos necesitamos el don de fortaleza no solamente para acometer obras difíciles sino también para resistir que es una de las virtudes principales en las condiciones actuales resistir necesitamos suplicar el don de fortaleza para que para vivir mientras todo nos grita que nuestra vida es absurda para ser fieles a Cristo mientras todo nos dice eres un tonto necesitamos don de fortaleza porque salimos por las puertas de esa iglesia de esta iglesia y casi a cualquier lugar donde vayamos y casi cualquier página de internet y casi cualquier canal de televisión nos está diciendo eres un raro tú es que eres muy 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 raro no se entiende nada de lo que estás viviendo no tiene sentido lo que estás haciendo pero que pérdida de tiempo realmente lo tuyo lo tuyo ya es grave mira mira que vas mal mira que vas mal te noto unas manías te noto una cosa esa lavadera esa te veo mal entonces claro cuando todo el mundo te está gritando que no que vas mal que vas mal ahí se necesita el don de fortaleza se necesita el don de fortaleza para tener la interesa de decirle a los 388 que me encuentro cada día y a veces son más decirles no el que va mal eres tú sabes como se siente uno a veces como si hubiera tomado la autovía en dirección contraria y todos los otros te dicen hey hey loco salte salte que pasa contigo y uno a decirles no los que vais mal son vosotros ese es el don de fortaleza es la capacidad de decirle a toda la autovía que viene decirles no que los que vais mal sois vosotros entonces todo el mundo dice que ahora las cosas son distintas que ahora es así que eso es lo que manda la unión europea y todas esas historias necesitamos don de fortaleza necesitamos el don de temor de Dios el don de temor de Dios tiene tres fases esta es una catequesis breve sobre los dones el don de temor de Dios tiene tres fases por favor hay que entender este tema el don de temor de Dios tiene tres fases tiene tres momentos el primer momento en el don de temor de Dios es darse uno cuenta hacia donde se está dirigiendo la primera acción del temor de Dios si que se parece solo esa primera si que se parece al miedo se parece porque ese primer toque del espíritu es como un darte cuenta yo hacia donde es que estoy yendo típicamente esa visita que es una visita como un flash como un relámpago del espíritu santo sucede en situaciones extremas un accidente estuve en un accidente han muerto dos íbamos veinte en ese autobús han muerto dos yo hubiera podido morir si yo me siento ahí yo muero yo que estoy haciendo con mi vida esto para donde va entonces hay una parte del temor de Dios que colinda con el miedo una partecita esa parte no hay que quitar la atención porque esto ha traído conversiones no esto ha traído conversiones no hay que pretender convertir a la gente a base de miedo no hay que pretender que sea el miedo al infierno el que convierta a la gente pero tampoco hay que callar el tema del infierno el tema del infierno tampoco hay que callarlo entonces en su fase embrionaria el don de temor de Dios colinda con el miedo cuando la persona cae en cuenta hacia donde estoy yendo que está pasando conmigo que es lo que estoy haciendo con mi vida esto es un desastre en donde voy a acabar que más tiene que pasarme para que yo cambie ese tipo de preguntas son parte de la visita primera de Dios segundo aspecto cuando ya la persona va creciendo cuando ya la persona va avanzando entonces el temor de Dios vuelve a visitarlo es como un cometa que da tres vueltas en su segunda visita el don de temor de Dios te trae un mensaje un poco más bello ese mensaje es de que me estoy perdiendo por mi mediocridad por mi egoísmo por mi comodidad de que me estoy perdiendo hay algo bueno hay algo muy bueno que está más allá está en la otra sierra está en la otra colina yo me lo estoy perdiendo hay algo bueno que Dios tiene para mi yo me lo estoy perdiendo ese llamado del amor de Dios ese llamado es precioso porque es una invitación del Señor fíjate que todavía estas dos primeras expresiones del temor tienen mucho de egoísmo lo que colinda con el miedo y lo que tiene que ver con que me estoy perdiendo el verdadero y profundo temor de Dios el verdadero don del temor de Dios ya en plenitud ya no tiene nada de miedo es más bien temo temo ofender al que tanto me ha amado es como cuando cuando una persona piensa tú una mamá una mamá de casa que está preparando un banquete delicioso y quiere que todo esté en su punto que todo guste que todo llegue que todo esté en su momento que nada falle no es que ella tenga miedo es que quiere agradar en todo así sucede cuando llega el don de temor de Dios a nosotros entonces el temor de Dios tiene como esos tres momentos en la vida primero es a donde estoy yendo que está pasando conmigo segundo es de que me estoy perdiendo la tercera fase que es la más importante la central es no quiero que nada de mí disguste al que tanto me ha amado ese es el don de temor de Dios y el don de temor de Dios entonces nos vuelve delicados en el trato con el Señor nos da ese tono exquisito nos da ese tono ese tono que es el que brilla sobre todo en los místicos esa manera podremos decir ese ese modo tan profundamente detallista para cuidar la relación con Dios no es solamente que voy a evitar los pecados gruesos no es solamente que voy a evitar los pecados escandalosos es que no quiero que un pensamiento mío no quiero que una palabra soltada al azar no quiero que un maltrato a un hermano vaya a ser ocasión de que se daño o deteriore la relación con el Señor y por eso las personas que se llenan de este santo temor de Dios son personas de una mansedumbre de un cuidado entre ellos podemos recordar a nuestro muy querido San Francisco de Sales esa dulzura de Francisco de Sales que empieza por ser dulzura en el trato con el Señor lee por ejemplo el tratado del amor de Dios de San Francisco de Sales y te darás cuenta la atención al detalle que este hombre tiene el cultiva una relación de verdadero detalle y ternura de verdadero amor y delicadeza con Dios y de ahí le brota el tratar al prójimo también de un modo muy particular porque se sabe que ahí está también la presencia del Señor lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis entonces fíjate todo lo que nos va armando el Espíritu Santo ya hemos hablado de entendimiento ciencia consejo piedad fortaleza temor de Dios pero siempre se ha reconocido en la Santa Iglesia que el don que es corona de los demás dones es el don de sabiduría porque la sabiduría el don de sabiduría une el saber y el sabor así es fácil que te acuerdes el don de sabiduría une el saber y el sabor el don de sabiduría hace que tengamos enseña Santo Tomás de Aquino una relación de con naturalidad con Dios con naturalidad amor de con naturalidad es lo propio de la relación que establece el don de sabiduría el don de sabiduría nos da esa con naturalidad en el sentir en el obrar en el hablar en el pensar a la manera de Dios ese don de sabiduría nos permite de alguna manera pasearnos por los cimientos de la tierra es interesante en el libro de Job como se habla de que solo Dios es el que tiene acceso a los cimientos de la tierra es el único que pone los cimientos y el don de sabiduría nos permite asomarnos ahí enseña Santo Tomás en el libro primero capítulo primero de su suma contra gentiles como lo propio de la sabiduría es asomarnos a los cimientos y causas primeras de todas las cosas entonces ese don de sabiduría tiene una fuerza de transformación muy grande porque nos hace muy próximos al unigénito nos hace muy propios a la manera de obrar del logos de Dios hermanos estas son las maravillas o sea este es un resumen un tour acelerado este es un recorrido acelerado por los dones del espíritu tú te das cuenta que necesitamos esos dones tú te das cuenta que sin esos dones no estamos equipados para evangelizar y esos dones son apenas apenas la base porque sobre ellos vendrán lo que Santo Tomás llama las gracias dadas gratis que son propiamente los carismas entonces los carismas que son sobre la base de estos dones son aquellos toques y obras específicas del espíritu para obras específicas dentro de la comunidad cristiana entre esos carismas destaca el carisma de profecía en primera corintios capítulo 14 digamos vamos a hablar así brevemente para cerrar esta reflexión vamos a hablar de dos o tres de esos carismas para que se vea la dimensión eclesial que tienen y como son indispensables para edificar la comunidad cristiana repito sobre la base de los dones porque la base grande la base fuerte aquí es la base de los dones y es lo que tenemos que pedir don de profecía carisma de profecía que es lo propio lo propio del carisma de profecía conecta con el don de ciencia es la capacidad de leer el momento que está viviendo la comunidad leerlo a la luz de dios por eso para san pablo está clarísimo en primera corintios capítulo 14 por eso el carisma de profecía es tan necesario y tan valioso el carisma de profecía es necesario es indispensable porque es como percibir la opinión la luz de dios dentro del hoy de mi comunidad tenemos que pedir este don tenemos que suplicar este carisma de profecía entre nosotros a veces se da de un modo más visible y llamémoslo así espectacular hay ocasiones en que la asamblea está orando y entonces hay personas que sienten como una palabra inspirada por parte de dios una palabra para la comunidad ciertamente en muchas de esas palabras puede haber luces que indican una dirección lo más importante es que lo pidamos pero lo pidamos todos todos necesitamos esa luz sobre todo en tiempos en los que sentimos que hay como un estancamiento sobre todo en tiempos en que sentimos que hemos llegado como a una pared sobre todo en tiempos en que sentimos que nos estamos secando que hay como una esterilidad en esos momentos hay que reforzar la oración y pedir carisma de profecía para que el señor muestre cuál es la ruta que quiere carisma de profecía necesitamos para que se cumpla en nosotros hermanos lo mismo que se cuenta en el libro de los hechos de los apóstoles allí donde el señor se hacía presente de un modo tan claro que acuérdate lo que leemos en ese libro utilizando la primera persona del plural dice san lucas queríamos ir a tal parte pero el señor lo impidió y luego queríamos entrar en otro sitio y el señor no lo dejó es decir esta gente sentía que caminaba con el señor ellos sentían que tenían al señor así como tenerlo aquí al lado y ellos sentían que era el señor el que les dirigía la misión esa era una abundancia una sobreabundancia del carisma de profecía carisma que repito se manifiesta de muchas maneras tenemos que clamarlo clamarlo todos danos señor ese carisma de profecía al hacer la lista de los servicios los ministerios dentro de la iglesia en el capítulo segundo de su carta a los efesios el apóstol san pablo dice que están los apóstoles pero inmediatamente después de los apóstoles pone a los profetas luego vienen los pastores y doctores y luego vienen los demás por allá bien abajo pone los milagros o sea que es al revés de los carismáticos porque mucho carismático pone arriba bien arriba los milagros y resulta que no para san pablo primero están los apóstoles luego vienen los profetas luego vienen pastores y doctores luego viene eso va eso tiene un orden eso tiene una jerarquía no es caprichosa tampoco es para que entremos en competencia ni más faltaba pero si tenemos que pedir ese don de profecía tenemos que pedir al señor que nos de su ruta que nos de su dirección que es lo que tú quieres de este grupo señor porque no es únicamente aquí nos sentimos bien como estamos bien estamos muy bien como nos sentimos de maravilla todo en orden estamos los que somos somos los que estamos todo funciona la última mesa que conseguimos para el salón es de 18 puestos y somos 18 todo está bien acuérdate que el criterio que nos da Isaías sobre el crecimiento del pueblo de Dios es que siempre se te quede chica la casa ese es el criterio por eso dice tendrás que ampliarte no a derecha y a izquierda entonces el criterio no es llegó la gente y se llenaron las bancas más o menos como estamos hoy aquí no esto no debemos considerarlo un buen resultado un buen resultado es llegó tanta gente que no sabíamos que hacer es decir solamente cuando el párroco empieza a desesperarse de la cantidad de gente se puede decir fue un éxito solamente cuando el párroco empieza a decir oye esto va a tocar ampliarlo no sé que vamos a hacer ahí se puede considerar un éxito entonces el don de profecía el don de profecía nos saca de nuestra comodidad porque es que a nosotros nos gusta tener todo contabilizado ya sabemos que siempre se compran las mismas tres gaseosas par de cervezas una casera ya aprendí el nombre una casera una casera no sé cuánto unas tortas fritas a nosotros nos encanta tener todo así ya presupuestado ya se sabe todo funciona el número de puestos para el número de asistentes el criterio de Dios hacia donde nos empuja el don de profecía es que no alcance que quede repleto que tengas que tumbar por ejemplo tumbar aquí esto tumbar esto seguir de para allá a ver ampliar ese es el criterio de Dios que se te quede chica la casa ese es el criterio de Dios que haya sobreabundancia en el llamado ese es el criterio de Dios entonces necesitamos abundante don de profecía segundo don del que queremos hablar uno de los dones favoritos de los carismáticos don de lenguas bueno don de lenguas cuando uno quiere que la gente empiece a discutir dice don de lenguas ya la gente empieza a discutir lo que parece más seguro es que con la expresión don de lenguas se denotan varias cosas diferentes una realidad es la capacidad de hablar lenguas extranjeras eso es llamado don de lenguas en cierto sentido otro es el dar mensajes proféticos en un lenguaje arcano que por alguna razón Dios no revela directamente a la persona que lo está pronunciando profecía en lenguaje arcano ese es otro don de lenguas y hay otro don de lenguas que es el hijito menor de los dones de lenguas el hijito menor de los dones de lenguas simplemente es una expresión de desbordamiento que pone fuera de mi capacidad de palabra lo que estoy viviendo de ese tipo de don nos habla San Agustín en el oficio de lecturas del 22 de noviembre fiesta de Santa Cecilia San Agustín habla en ese texto de lo que él llama la oración de júbilo la oración de júbilo es lo que suele suceder en las asambleas carismáticas para que nadie se confunda nadie se preocupe y tampoco nadie vaya a subir demasiado digamos la autoestima mira oración de júbilo que es oración de júbilo es que lo que estoy sintiendo lo que estoy viviendo lo que me está pasando la maravilla esta no cabe en palabras como no cabe en palabras pero pero tengo que soltarlo entonces sale un lenguaje inarticulado muchas veces melodioso ese es el don de lenguas entonces hay por lo menos tres versiones distintas del don de lenguas o del carisma de lenguas estamos utilizando aquí dones y carismas prácticamente como sinónimos en esta parte de la predicación entonces hay como tres versiones distintas uno es el hablar en lenguas extranjeras desconocidas así se cuenta por ejemplo de santo domingo de guzmán que se encontró con unos peregrinos alemanes y ni ellos hablaban la lengua de domingo que sería algo así como un proto castellano supongo yo o un castellano y ni él tampoco hablaba esa lengua pero les predicó y le pudieron entender otro don de lenguas es profecía en lenguaje arcano que requiere el don de interpretación y es de lo que habla san pablo en primera corintios 12 y 14 y otro es este don de desbordamiento y cuáles de esos necesitamos pues en principio todos pero quiero deciros que a mí me parece importante ese desbordamiento hay que manejarlo con prudencia no hay que idolatrarlo no hay que darle demasiada importancia pero ese desbordamiento esa oración melodiosa esa especie de melopea que sale como en alabanza no me parece que haya que frenarla ¿por qué? porque esa experiencia de desbordamiento esa experiencia de estar rebasados por el amor de Dios esa experiencia de estar de sentirnos y sabernos superados por su gloria por su hermosura por su poder eso nos hace mucho bien mucho pero mucho bien eso es algo muy bueno para nosotros es muy bueno que tengamos esa experiencia entonces se puede pedir los dones y los carismas por supuesto que se pueden pedir nos dice San Pablo aspirad a los carismas aspirad a los carismas superiores luego pues nos habla de cómo la caridad está por encima de todo entonces si se puede pedir y conviene pedirlo y conviene que donde haya efusión haya oración con mucho poder también en esta dirección ¿por qué? porque la persona que tiene esas experiencias de desbordamiento esas experiencias de estar rebasado superado inundado del amor divino eso marca muchísimo y eso da una libertad muy grande en la expresión eso hace mucho bien bien entendido bien vivido eso hace mucho bien era lo que quería compartir sobre ese carisma y hay otro carisma del que también quisiera hablar en este momento también apoyándome en algunos escritos del Papa Benedicto y las predicaciones que he oído de otros hermanos muy sellados por la renovación carismática mira no tengamos desconfianza con respecto al tema de los milagros no tengamos desconfianza no hay que darle el protagonismo no pero no le atemos las manos a Dios no le atemos las manos a Dios los milagros siguen sucediendo os voy a contar cuáles son los milagros que a mi más me pasan milagros de milagros de milagros de que los médicos decían no podía pasar nada y si pasa los que más me pasan a mi los que más me suceden a mi y además son los que más me gustan no se si hay una relación es la esterilidad vencida el mes pasado recibí el testimonio número 12 otra pareja otra pareja estéril según los médicos aquí no hay nada que hacer ir a la clínica de fecundidad ir a la fecundación artificial ellos automáticamente te están mandando para todos los negocios de hoy fecundación artificial clínica de fecundidad vientre de alquiler todo es negocio negocio y negocio y yo te cuento que siendo como soy un pecador ya cuento 12 bebés que no iban a existir según los médicos que no podían llegar que se supone que no había nada que hacer y están caminando sobre esta tierra porque el señor lo hizo eso existe eso sucede no no le ates las manos a Dios acuérdate que vivimos en una época que más que racional porque tiende a ser es irracional nuestra época más que racional es racionalista solo apela a la razón para exagerarla deformarla e idolatrarla ese es el tiempo en el que vivimos solo busca la razón si le sirve de piedra de arma arrojadiza contra la fe ese es el tiempo en el que vivimos entonces yo quiero decirte que en esta época racionalista el racionalismo también se nos entra a los católicos mira yo alcancé a leer un libro de religión con el que estudió su catequesis mi papá o sea que calcula de que época estamos hablando moviendo con cuidado esos pergaminos moviendo con delicadez esos pergaminos me encuentro esto en el texto de religión que estudió mi papá y esto marcó a mi papá para siempre hasta el día de hoy que todavía vive el hombre mira decía ahí una pregunta dentro de la sección de apologética y por qué Dios no hace más milagros ahora que es una objeción que ponen algunos protestantes porque ya en esa época pues ya estaba lo de Lutero y todo aquello entonces entonces dice oye y responde y responde el libro el libro responde de la siguiente manera los milagros eran necesarios en la primera etapa para consolidar la fe pero ahora que tenemos ya una doctrina consolidada y una jerarquía con sucesión apostólica ya no son necesarios como que no son necesarios quienes somos nosotros para decirle a Dios si es necesario o no es necesario un milagro yo que he visto las lágrimas de alegría de la gente singularmente con estos milagros que repito me encantan los milagros de fecundidad yo que he visto las lágrimas de alegría yo que he visto como se transforma el rostro de una mujer que lleva años tratando de ser mamá queriendo ser mamá y el día que te dice el Señor lo ha hecho el Señor lo ha hecho eso no se cambia por nada el Señor lo hace entonces no debemos convertir a los milagros en una especie de fetiche ni creer que es la única prueba de la existencia o de la obra de Dios pero hay que creer hay que creer porque el Señor lo sigue haciendo el Señor sigue haciendo maravillas en sus curaciones el Señor sigue haciendo maravillas en la transformación de corazones el Señor sigue haciendo maravillas que son inexplicables inexplicables de esos tres carismas sobre todo quería hablar profecía pidámosla a todos porque necesitamos clamarle al Señor Señor a partir de aquí que quieres de nuestra comunidad por favor no os contentéis con el hecho de que hay 18 puestos 18 platos 18 porciones estamos bien los 18 así estamos bien no no pregúntale al Señor de aquí que sigue de aquí que sigue Señor a donde hay que ir que puerta hay que tocar que hay que hacer de aquí que sigue segundo donde lenguas entendiendo esa diferencia que ya se hizo pídelo con humildad pero pídelo que la experiencia de tu oración en lenguas te hace mucho bien la persona que se ha sentido rebasada desbordada por el amor de Dios le queda un sello en el alma le queda un sello en el alma la persona más incrédula que yo he conocido con el don de lenguas es mi madre mi mamá no creía nada nada del don de lenguas pero absolutamente nada y resulta que ella tenía una media hermana hermana solo por parte de papá que había vivido en condiciones de muy poca instrucción y bueno una situación más bien difícil esa media hermana fue a visitarnos a Bogotá fuimos a un grupo de la renovación carismática y empieza la gente con sus alabanzas y empieza la gente con su abapadre y con su vamos a bendecir al señor que eso suena en toda Latinoamérica y con su alabaré y todas esas cosas y de repente está mi madre y a su lado su hermana esta y esta hermana que creo lo digo con respeto que tenía dificultad para leer la lengua castellana de repente alza sus manos y empieza a hablar algo que solo se parecía al hebreo y mi mamá se voltea y la mira y dice es que esta ni sabe que eso existe o sea eso pasa eso pasa dejemos la incredulidad eso pasa no hay que idolatrarlo pero eso pasa y nos hace bien nos hace bien porque son experiencias de amor divino que nos hacen mucho bien luego en otra ocasión me oye orar en lenguas a mi y me mira con esa mirada que yo solo la he visto en unos cuadros de Torquemada ahí esa mirada la mirada de las mamás eso ya te contaré oye y me mira me mira mi madre y me dice Nelson estabas orando en lenguas pero era más o menos algo así como hiciste quebrar el banco mundial así me mira así me mira mi madre estabas orando en lenguas y yo dije pues yo no puedo decir mentiras le dije si entonces se me queda mirando y dice yo no creo posible que tu me estés diciendo mentiras desde ese día ella empezó a creer en el don de lenguas pero es difícil para algunas personas entonces don de lenguas bien entendido repito no lo volvamos lo más importante pero existe y los milagros hay que creer en los milagros y en las curaciones y hay que creer que suceden cosas maravillosas dice por allá los cantos carismáticos de mi tierra cuando el pueblo alaba a Dios ah se la sabe también suceden cosas maravillosas porque le vamos a negar a Dios que suceden cosas maravillosas en un congreso de la renovación carismática en Bogotá yo conocí un muchacho que se acerca y me dice sigilosamente padre yo sé que los milagros existen yo me hice seis veces el examen del virus de sida cuando por primera vez tuve resultado positivo soy portador entré en depresión me repetí el examen en el tiempo que ellos dicen porque ellos ponen una distancia entre examen y examen cuatro veces me repetí el examen soy portador tengo sida y me pongo a orar y se pone la gente a orar por mí y ya me he hecho dos exámenes y estoy completamente limpio el Señor lo hace el Señor lo hace o sea porque tenemos que dudar porque tenemos que dudar ahora el verá cuando lo hace el verá quien lo hace el verá como lo hace pero nosotros no podemos dudar de que el Señor es el Señor y la parte de Benedicto cual era dice el Papa Benedicto hombre sabio yo creo lo tengo por hombre muy muy sabio dice el Papa Benedicto dice negar la posibilidad de los milagros físicos es quitarle señorío a Dios sobre su creación eso es así el Señor lo hace así que hermanos hemos llegado al final de esta enseñanza vamos a aclamar al Señor vamos a pedirle vamos a pedirle que haga su obra que nos dé a nosotros y a nuestros obispos y a nuestros sacerdotes y a nuestros seminaristas que nos dé fuerza poder del Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¿habéis escuchado la parábola del Sembrador dice que una parte de la semilla cayó 90 segundos de silencio por favor de verdad de verdad yo hago aquí la bulla que tengo que hacer pero la voz importante es la del Espíritu dale 90 segundos de tu tiempo por lo menos a que el Señor te hable al corazón de todo esto que yo he tratado de decir porque yo solo trato de decir de todo esto que es lo que tú necesitas hoy momento de silencio por favor que yo he tratado de silencio ni la niña de silencio por favor Gracias. 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 Gracias.